Má, ¿con qué jabón se lava el arroz? Como no vas a poder lavar hoy, deja, deja, eh, nomás, corre, voy a montar caballo, yo voy a lavar. Ya, má, está bien, má, le voy a decir a mis amigos que me enseñen a montar. Ah, o si os más no sabe lavar también. Aprovence ahorita. Mmm, yeah. Uy, ahí estaban mis amigos, esos mongolitos. Hoy están jugando, hoy están jugando trompitos. Esos juegosos no me han dicho que para jugar, va a decir que me enseñen a montar caballo. ¡Sí, gané, gané! Ahora sí perdiste, como jugamos, ocho cuta, papá, ocho cuta. Ahora sí, le voy a reventar, le voy a reventar tu trompito. Ven, ven, mira, mira, mira. Ahora sí, rojo chacha, cómprate otro trompito. Ay, 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 para la siguiente no me vayas retando, porque yo soy el capo de los capos, pues. El rey de los trompos. Me trompito. ¡Aaah! ¡Uy, Saúlito, mira! ¡Uy! Justo leí ganado a este rojache, está llorando como cabrón. Mira, 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 mira. ¿Qué haces a tu traja, pe? ¡Ahora sí, torita! Mira, pe guajalanco es este hoy. Parece, porfa. Sí. Oye, ¿ustedes saben montar caballo? Yo sé montar, pe. Yo sé, yo sé. ¿Tú sabes montar? Sí, pe, yo otra vez te enseñé a cojo tú. Pero tú te has caído, pe, de caballo, no sabes montar. Sí, sí. Yo te enseñé este, no sabe nada. Este es un... Por gusto, hablo. Vamos conmigo. Ya, pe. Ya. Sigue llorando, sigue llorando. Cabrón. Hoy quiero llorar. Ahí te queda. ¡Estos son mis caballos! ¡Ay, ay, ay! Tenías dos caballos, ¿no? Sí. Justamente para montar los dos, pe. Está bien. Sí, sí. Tú vas a montar este caballo, yo, este, ¿ya? Sí. Tú el chiquito, porque eres chiquito. Yo el grande, porque soy tu mayor. Ya, vamos. Monta, monta, monta. Yo te agarro, yo te agarro, mira. Ya, ya. Despacio nomás, despacio nomás. Suavecito, suavecito. Ok, mira, mira. Despacito, despacio, yo le agarro. Mira. Está escapándose, está escapándose. Despacito nomás, despacito nomás. Ok, bonito nomás, mira, mira. Bonito nomás, me monta, oye. Me estás haciendo renegar hoy. Despacito monta. Preciosita. Manta, 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 manta. Has comido uno, monta bien rápido. Me estás haciendo renegar ya, monta despacio. Ajá, así, excelente. Mira, ve. Así te ha hecho montar rogacha. No sé o no. No, ese no. No, ese no sabe, piensa en nada, ese cojudo. Toma, agarra, agarra. Yo te voy a seguir ahora a tu atrás. Ya, ahí sí, Tomás. Mira, mira, mira. Yo también, vamos. Voy a seguirte, voy a seguirte. Tranquilo, tranquilo. Oye, este cabal, ¿por qué está así, oye? Se deja montar nomás, ese. Se deja nomás, ya, ya, ya. Sí, sí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Esto es! Padre nuestro que estás en el cielo. Jajaja, eso les pasa por no traer a mí, pe, a mí. Javi, lo que usaba, pe. Pobre cojones, carajo.